Esta no os va a gustar nada, pero... ¡Venga, otra! Oye, y tan pachillo, eh, que mis amigos flipaban conmigo y le decían ¡Pero tan pequeña que eres y puedes beber tanta cerveza! Que estaba yo, hermosota ¡Buenos días! Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar un montón Son cinco cosas de mí que no te esperas Cinco, sí, sí, cinco Pues me ha costado sacar cinco cosas de mí Que no os esperáis, que veremos a ver Veremos a ver, me las he apuntado hasta en el móvil Bueno, os voy a contar la primera La primera es, que yo creo que está... Os vais a quedar totalmente alucinadas Y es que yo antes era súper, súper vergonzosa Era súper vergonzosa, pero es que me daba vergüenza todo Pero te hablo de... Incluso cuando éramos pequeñas, mi hermana y yo Mi hermana era la típica de... Que decía mi madre ¡Ay, vamos a comprar, a ver dónde está el azúcar! Y mi hermana, ¡yo! ¡Mamá, voy yo, voy yo a preguntar! Y yo me moría de la vergüenza Y yo decía, ¿pero cómo va esta chica a preguntar? Bueno, yo me hacía así como un ovillo Y me metía... Yo siempre he sido súper, súper vergonzosa Pero es que... Y esto os lo puede corroborar Sebas Sebas se meaba de risa Porque cuando nos íbamos al principio Que nos íbamos a cenar juntos y tal A lo mejor yo le decía a Sebas ¡Ay, tengo un vaso de agua! Y me decía ¡Pues corre, venga, que pasa el camarero! Díselo al camarero Y yo le decía ¡Ay, no, no, no! ¡Pregúntaselo tú! O sea, o decirle Pues yo quiero pizza margarita Y entonces él pedir Y pedir lo suyo y lo mío O sea, súper, súper vergonzosa Y ahora... No conozco la vergüenza ¿Qué es eso? ¿Quién tiene vergüenza? ¿Para qué? ¿Por qué? Si te corto un montón de cosas Nada, nada, nada Sin vergüenza alguna ¡Ay! Esta no os va a gustar nada Pero es una cosa de mí Que tampoco os esperáis Estoy otra vez enganchada A este veneno asqueroso Que es el tabaco He vuelto a fumar Y la verdad es que he tardado En volver a fumar Yo antes fumaba Lo dejaba Fumaba Lo dejaba En fin Siempre he tenido esa relación Odio, odio Porque nunca puede ser amor, odio Porque esto no puede querer nadie Para los embarazos Nada Lo he dejado sin ningún tipo de problema Y tal De hecho, después de Oscar Volví Súper, súper rápido Y enseguida otra vez Lo dejé Porque quería quedarme embarazada De Héctor Y... Con todo lo que ha pasado Esto de Héctor Y todo lo que hemos ido viviendo Lo he cogido hace unos meses Otra vez Pero esto tiene el tiempo cortado Esto tiene el tiempo cortado Esto lo cortamos En un momento Esto fatal Muy mal Y hablando con esta última Os contaré otra cosa Y es que Antes de quedarme embarazada De Oscar y Héctor No Antes de quedarme embarazada De Oscar Yo bebía cerveza Como tres hombres cuantos Hasta aquí donde me veis Un metro cincuenta y cinco Hasta mi padre El pobre Me decía Pero hija Si es que me tumbas Bebiendo cerveza Pero si es que bebes más cerveza De lo que pesas Mi madre me decía Si es que no te puede caer Tanto líquido en el estómago Me gustaba mucho La cerveza Y ahora No me tomo Ni una cerveza con limón No la aguanto La cerveza Es imposible Incluso hasta Sebas me dice Nos abrimos una cervecita Digo No Porque es que Incluso una cerveza con limón Me da una modorra Un sueño Una flojera de piernas Un No la aguanto La cerveza Y bebía cerveza O sea Pero las carras de medio litro En plan Venga otra Oye y tan pachillo Que mis amigos flipaban conmigo Me decían Pero tan pequeña que eres Y puedes beber tanta cerveza Que Pues ahora No puedo con ella Me encanta el rap Bueno no entiendo de géneros musicales ¿Vale? No sé si es rap Si es hip hop Si es No sé cómo se llama Pero el caso es que Escucho varios grupos De este tipo de canciones Yo que sé Este es Costa La última de Costa Con Bebe Que me encanta Os la recomiendo Yo que sé Natos and War Violadores del verso Eminem Por excelencia Me encanta Me quedo atontada Escuchando la música No Las letras O sea Es que las letras Me parecen poesía Me parecen unas rimas Tan imposibles Y tan Concordantes Entre ellas Que Muchas veces Sebas y yo Íbamos en el coche Y íbamos Escuchando las canciones Y ibas como Imposible aprendérselas Claro Esta porque Tiene un estribillo muy guay Y otras porque tal Pero yo llego al estribillo Y poco más Y eso que me encanta Aprenderme Las canciones de las letras Bueno pues Imposible Y yo creo que por eso Me gustan más Aún Me parecen un reto total Así que eso Me gusta este tipo de música Y no solamente eso Es que he ido a tres conciertos He ido a ver A La Mala Rodríguez He ido a ver He ido a ver A W A Natos O sea He ido hasta de concierto Ahí yo Que hasta sepan muchas veces Que reí Me decía Así no vas a ir al concierto Que así no pegas Cámbiate Ponte otra cosa Voy con la última Como si se tratase esto De un confesionario Y es que Yo antes pesaba Diez kilos más De lo que peso ahora Diez kilos más Tampoco he considerado Nunca que estaba gorda Bueno Simplemente que yo antes Hacía mucho más ejercicio Me cuidaba menos la alimentación Nunca he considerado Que estaba gorda Ahora por ejemplo Viendo algunas fotos Que os pondré por aquí Si que considero Que igual Me sobraba algún Quilín Pero bueno Supongo que era otro yo Otro yo En el que Tenía flequillo Tenía el pelo largo Tenía coleta Tenía otro estilo de vida Poco saludable Comíamos comida rápida Cada vez que nos daba la gana Yo que sé No hacíamos ninguna comida en casa Comíamos, desayunábamos Cenábamos fuera de casa En fin No éramos nada Nada caseros Y Tampoco es que yo me haya planteado Haber bajado esos diez kilos Pero la realidad es que He llegado a pesar Diez kilos más Incluso Os diré que no hace tanto Porque Esto fue cuando Vinimos del viaje de novios Ahí yo estaba en mi máximo peso Y recuerdo Que Me llamaron para dos o tres entrevistas de trabajo Y no tenía ropa que ponerme Porque no me cabía nada Encima era pleno verano Un calor Total que me encontraba fatal Con mi peso En fin Que bueno Que Pesaba diez kilos más Que estaba yo Hermosota Y re chonchona Oye Muy muy cuidada yo Hasta aquí El cinco cosas Que no te esperas de mí ¿Qué os ha parecido? ¿A que es interesante? Oye yo Os invito a que cada una de vosotras Hagáis este ejercicio A ver que os parece Porque me ha costado Encontrar cinco cosas Que digo A ver que no se esperan Que se pueden no esperar de mí ¿Sabes esto? Hombre a lo mejor No de las cinco cosas Pero estoy segura Que con alguna de estas cosas Os sentís identificada Así que Venga Comentadme a ver Que os ha parecido Si os sentís identificados Con alguna de las cosas Que os he contado Y contadme alguna cosilla Que no me espero yo de vosotras A ver que os parece Que nada Muchas gracias Como siempre Ya sabéis Si os ha gustado Nos regaláis un like Suscribiros Darle a la campanita Y Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!